Ok, hoy vamos a ver los capítulos del 7 al 9, vamos a estar viendo lo que es la herencia ya en Odoo vamos a ver el manejo del ORM, pero antes teníamos un capítulo dedicado a las vistas vamos a dar un repaso rápido nomás porque en el video pasado ya vimos cómo declararlas hoy vemos un poco más los tipos y eso y las acciones y los menús cosas detalles ya, pero la mayoría las habíamos visto ya en el video luego nos centramos ya en la parte de lo que es la herencia, tanto en Python como en XML manejo de dominios y luego ya nos metemos con el framework aprender cómo utilizar el framework, ok, manejo con record sets, searching, browsing, valores por defecto estaremos viendo ya la sobrescritura de métodos al crear el escribir y bueno hay un montón pero bueno estos son los más básicos y los que se usan casi siempre después veremos un poco lo que son decoradores, decoradores con el API cuando importamos el API de Odoo y finalmente pues vemos ampliado lo que son los campos relacionales one to many y many to many ok, ya vimos también algún ejemplo de ellos, el tamaño ahí está bien de las de las páginas se ve bien sí, está bien sí, está bien